Tras las vacaciones, los clubes cordobeses engrasan motores para la nueva temporada. El primero en hacerlo es el Córdoba Club de Fútbol, y la semana que viene lo hará el Saler Cosmetics de Puente Genil. Habrá que esperar a final de mes para que Ciudad de Lucena y el Pozo Blanco regresen a los entrenamientos. Lo que sí hay ya es ganas de fútbol entre la afición de los equipos cordobeses más representativos, y eso lo demuestran las campañas de abonos presentadas por los clubes. Este año ver partidos en el Arcángel tiene un precio muy interesante. El carné de abonado, dependiendo de la ubicación que elija el aficionado en el estadio, tiene un precio que oscila entre 40 euros y 300. El club, ante el hecho de que el primer equipo compita en la cuarta categoría, ha apostado por una reducción de precios para adaptarlos a la segunda Real Federación. Un escalón por debajo, en tercera Real Federación, Saler Cosmetics Puente Genil y Ciudad de Lucena han puesto en marcha sus respectivas campañas de abonos. La del conjunto pontanés, que ha elegido como lema donde los sueños nos quieran llevar, ha fijado los precios entre 90 y 60 euros, dependiendo de si se trata de una alta nueva o una renovación, así como las categorías General, Jubilado o Juvenil, o la ubicación en el estadio Manuel Polinario Poli. Por su parte, el eterno rival de los pontanos apela al lema Tu Ciudad, Tu Equipo. El Ciudad de Lucena ha hecho públicas las tarifas para sacarse el carné de abonado para la próxima temporada, fijando el abono VIP en 150 euros, 100 euros para tribuna cubierta y 30 euros para la categoría joven. El club que aún no ha presentado su campaña de abonados es el Pozo Blanco, el cual lo hará en los próximos días. Se elija el club que se elija por encima de todo, está a impulsar el fútbol cordobés en esta dura travesía para que siga creciendo. Gracias.